Gobierno se pegó un tiro en el pie en la negociación de acuerdo camionero. Un tiro en el pie. En el pacto histórico también hay algunas voces que consideran que lo ocurrido en la última semana con el paro camionero no le salió bien al gobierno. Al final de cuentas, el fiscalismo inhumano del ministro de Hacienda terminó mutiendo al presidente en una sin salida. Se tuvo que reversar el aumento del diésel con el que muchos en el pacto no estábamos de acuerdo. Los camioneros de base que fueron gente que voltó por nosotros en 2022 ahora nos ven como enemigos. Sobre todo después de ordenar el despeje por la fuerza de las vías y por el aumento desmedido que el ministro Ricardo Bonilla quería aplicar de 6 mil pesos. Nos pasó lo mismo que a Duque con Carrasquilla en 2021 cuando primó el fiscalismo inhumano del ministro de Hacienda. Y como si fuera poco nos quedamos con el hueco en el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Lo de la oposición no me preocupa, todos los días se rascan las vestiduras por algo, le dijo a un periodista de este diario una alta puente del pacto. Infarto en la O. Tras el acuerdo al que llegaron el gobierno y los representantes del transporte de carga para levantar el paro camionero hubo una luz de reacción. No solo sobre las implicaciones de lo que se decidió sobre el alza en el precio del dice, sino por los otros temas que hicieron parte del acta final. Por ejemplo, el ex superintendente Pablo Felipe Lómedo alertó sobre los asuntos que se acordaron. ¿En serio? ¿En este gobierno no hay nadie con la capacidad de usar el cerebro? Todo esto es abiertamente violatorio de la libre competencia económica y un retroceso enorme en las políticas públicas. Le va a dar un impacto de la orden apenas se entere. Qué vergüenza. Nadie ganó. Para el ex ministro y columnista Juan Camilo Restrepo, el levantamiento del paro camionero no es un triunfo para nadie. El gobierno, al tener la flexibilidad de reconocer que había que negociar una fórmula como la que se anunció, le evitó al país incalculables perjuicios que, aunque empezaron a darse, hubieran sido catastróficos en un escenario de paro prolongado. Los camioneros quedaron mal al mostrarse insensibles ante las dificultades que les causaron a personas que nada tenían que ver con el conflicto. Y el problema fiscal que genera el subsidio del diésel subsiste, aunque levemente atenuado. Cambio de asesores urgente. Esa fue la expresión que se le escuchó a un reconocido congresista de la coalición petrista, cuando se le preguntó en torno a la denuncia sobre el presunto millonario contrato con una empresa israelí en el gobierno Duque para comprar un programa de espionaje cibernético. La denuncia fue hecha por el presidente Pedro en su locución del miércoles en la noche, cuando todo el país estaba esperando que se pronunciara sobre la gravedad del paro camionero. No se hizo nada. Una denuncia muy grave quedó en el aire y le llevaron críticas al presidente Pedro por no hablar directamente del paro, como si quisiera tender una cortina de humo, pese a la gravedad de la denuncia. No sé quiénes son los asesores de la Casa de Nariño, pero hay que cambiarlos de inmediato, porque con sus estrategias y consejos más parecen enemigos del gobierno, precisó el parlamentario en charla off the record con periodistas. Reservas en la mira Un analista de una de las principales firmas bursátiles del país no dudó en advertir que el gobierno ya no tiene margen de acción para buscar fuentes de recursos que le ayuden a solventar la crisis de financiamiento público y, en ese orden de ideas, no había que descartar que, como medida desesperada, terminara tratando de echarle mano a las reservas internacionales del país que maneja el Banco de la República. La otra opción sería acudir a emitir dinero, alternativa varias veces planteada por el presidente Pedro, que siempre ha recibido una mayoritaria respuesta negativa. Retrasos en pagos En varias entidades del orden nacional crecen las denuncias en torno a que se están demorando los pagos de nómina a una gran cantidad de personal que está contratando bajo la movilidad de órdenes de prestación de servicio. Según conoció el nuevo siglo, las limitaciones presupuestales producto de la crisis fiscal tienen a muchas instituciones prendiendo veladoras al Ministerio de Hacienda para que les gire recursos de última hora. Incluso se advirtió que algunos ministerios, departamentos administrativos, institutos, agencias y otras entidades del Gobierno Nacional Central no han hecho caso a la orden de la Casa de Nariño en torno a restringir las firmas y renovaciones de este tipo de contrato laboral. La B. Pensional Continúan llegando a la Corte Constitucional demandas contra la Ley de Reforma Pensional. En los corrigios judiciales se asegura que las causas contra esa norma va a rumbo a marcar un récord, aunque muchas de ellas no tienen mayor fundamento jurídico y se sustentan en las sumatorias de versiones de prensa y conceptos de expertos, incluso en redes sociales. Lo cierto es que desde ya en el alto tribunal consideran que hay que activar una estrategia seccional para este proceso, cuyo primer ponente es el magistrado Jorge Enrique Ibañez. Todo apunta a que este será uno de los expedientes de revisión de la exequibilidad más complejo de la última década. Por lo mismo, se asegura en círculos económicos que el Gobierno ya estaría analizando posibles planes B en caso de que la reforma pensional sea declarada inexplicable de manera parcial o total en la Corte Constitucional. La mayor preocupación radica en que un posible revés de la norma en el alto tribunal dejaría sin utilidad alguna una serie de cuartiosas inversiones que en de ya está realizando colpensiones en áreas de empezar a manejar, en menos de 12 meses, más del 85% de las mesajas pensionales. Sin factor Zuluaga Un dirigente del Centro Ocrático indicó que esta será la primera campaña presidencial del uribilismo desde 2014 en la que la figura política de Óscar Iván Zuluaga no será un factor principal de la contienda por definir quién llevará las banderas de esa colectividad en la pelea por la sucesión de la Casa de Nariño. Recordó que en 2014 Zuluaga sumó más de 7 millones de votos y perdió en segunda vuelta con el presidente candidato Juan Manuel Sánchez. Luego, en 2018, compitió en el mecanismo interno definido por el expresidente Álvaro Uribe y solo perdió porque éste le hizo un guiño directo a un poco conocido senador, Iván Duque. Y en 2022, cuando era candidato uribista se retiró un día después de los comicios parlamentarios del 13 de marzo, en donde al Centro no le fue bien. Y ahirió a Federico Gutiérrez, que había ganado la consulta interna de la coalición Primero Colombia. Zuluaga no competirá en la contienda interna del Centro Democrático para 2026. De un lado porque en junio de 2023 renunció a la colectividad uribista. Y en segundo lugar porque está llamado a juicio por la fiscalía en el marco de las investigaciones por la financiación irregular de la multinacional Odebrecht a las campañas políticas en 2014. Así la esposa Zuluaga, fundador del Centro Democrático, en su momento señalado sucesor de Uribe, y con una trayectoria política y electoral de Quilates, no estará en la baraja uribista para 2026, luego de tres comicios en línea siendo competidor y protagonista. ¡Gracias!